términos de servicio esta página es una vista previa de nuestras condiciones de servicio de youtube actualizadas incluido un resumen de los cambios que entrará en vigencia el 5 de enero de 2022 hasta entonces las condiciones de servicio de youtube existentes continúan aplicándose actualizaremos nuestras condiciones de servicio el 5 de enero de 2022 este resumen está diseñado para ayudarlo a comprender algunas de las actualizaciones que hemos realizado en nuestros términos de servicio de youtube términos esperamos que esto le sirva como una guía útil pero asegúrese de leer los nuevos términos en su totalidad la finalidad de este vídeo es mostrar todo de manera sencilla que son los términos en caso de que usuarios de la plataforma no puedan leer estos términos estén actualizado con estas informaciones de suma importancia aquí les dejo los términos y las políticas nuevas desarrollar mejorar y actualizar el servicio esta sección describe nuestro enfoque para mejorar y cambiar nuestro servicio cambiamos el nombre de la sección cambios en el servicio como desarrollar mejorar y actualizar el servicio para reflejar mejor el contenido de la sección además revisamos y reorganizamos parte del contenido de esta sección para que sea más fácil de entender explicamos las razones por las que modificamos y actualizamos el servicio finalmente describimos el aviso previo que proporcionamos si realizamos cambios que afectan negativamente su capacidad para acceder al servicio y sus derechos en esas situaciones advertencias por incumplimiento de las normas de la comunidad el uso que hagas de youtube siempre ha estado sujeto a los lineamientos de la comunidad y su proceso de advertencias para aumentar la transparencia incluimos explícitamente el proceso de advertencias por incumplimiento de los lineamientos de la comunidad de youtube en los términos las advertencias se envían a los canales que infringen nuestros lineamientos de la comunidad no hay cambios en el funcionamiento de las advertencias ni en el momento en que el contenido puede recibir una advertencia pero queríamos ser más transparentes y facilitarle la búsqueda de la información relevante suspensión y rescisión de la cuenta esta sección describe cómo usted y youtube pueden terminar esta relación modificamos la redacción para que sea más sencillo y fácil de leer eliminamos la sección titulada rescisiones por youtube por cambios en el servicio porque nuestra capacidad para descontinuar un servicio en caso de que sea necesario ahora está cubierta por la sección desarrollar mejorar y actualizar el servicio también cambiamos la frase que describe su capacidad para exportar el contenido de la suspensión de la cuenta y terminaciones seccional a desarrollar mejorar y actualizar el servicio sección software descargable esta sección describe el software que puede encontrar en el servicio como la aplicación youtube estudio y explica los permisos que se le otorgan para usar ese software movimos la oración que trata sobre las actualizaciones automáticas a la sección desarrollar mejorar y actualizar los servicios de google y aclaramos cuando puede ser necesaria una actualización automática cambiar este acuerdo esta sección establece cuando podríamos necesitar modificar nuestros términos y el aviso que le daremos cuando lo hagamos hemos cambiado el título de la sección de modificar este acuerdo a cambiar este acuerdo para evitar cualquier confusión con desarrollar mejorar y actualizar el servicio en torno a la modificación del servicio además de algunas actualizaciones aclaratorias para facilitar la lectura también proporcionamos algunos ejemplos de las razones por las que podríamos cambiar el acuerdo términos de servicio fecha 5 de enero de 2022 términos de servicio bienvenido a youtube introducción gracias por utilizar la plataforma de youtube y los productos servicios y funciones que ponemos a su disposición como parte de la plataforma en conjunto el servicio nuestro servicio el servicio le permite descubrir ver y compartir vídeos y otro contenido proporciona un foro para que las personas se conecten informen e inspiren a otros en todo el mundo y actúa como una plataforma de distribución para creadores de contenido original y anunciantes grandes y pequeños proporcionamos mucha información sobre nuestros productos y cómo usarlos en nuestro centro de ayuda entre otras cosas puede obtener información sobre youtube x el programa de socios de youtube y las membresías y compras pagas de youtube donde estén disponibles también puede leer todo sobre cómo disfrutar del contenido en otros dispositivos como su televisor su consola de juegos o google home su proveedor de servicios la entidad que proporciona el servicio es google llc una empresa que opera según las leyes de delaware ubicada en 1600 amiteatre parkway montandieu k94043 denominado youtube nosotros no son nuestro las referencias a los afiliados de youtube en estos términos significan las otras compañías dentro del grupo corporativo al pavet incorporated ahora o en el futuro términos aplicables su uso del servicio está sujeto a estos términos los lineamientos de la comunidad de youtube y la política las políticas de seguridad y derechos de autor que pueden actualizarse de vez en cuando en conjunto este acuerdo su acuerdo con nosotros también incluirá las políticas de publicidad en youtube si proporciona publicidad o patrocinios al servicio o incorpora promociones pagas en su contenido cualquier otro enlace o referencia proporcionada en estos términos es sólo para uso informativo y no forma parte del acuerdo lea este acuerdo detenidamente y asegúrese de comprenderlo si no comprende el acuerdo no acepta alguna parte del mismo no podrá utilizar el servicio quien puede utilizar el servicio requisitos de edad debe tener al menos 13 años para utilizar el servicio sin embargo los niños de todas las edades pueden usar el servicio y youtube equips donde esté disponible si lo habilita un padre o tutor legal permiso del padre o tutor si es menor de 18 años declara que tiene el permiso de sus padres o tutores para utilizar el servicio pídales que lean este acuerdo con usted si usted es padre o tutor legal de un usuario menor de 18 años al permitir que su hijo use el servicio está sujeto a los términos de este acuerdo y es responsable de la actividad de su hijo en el servicio puede encontrar herramientas y recursos para ayudarlo a administrar la experiencia de su familia en youtube incluido como permitir que un niño menor de 13 años use el servicio y youtube equips en nuestro centro de ayuda y a través de family link de google empresas si está utilizando el servicio en nombre de una empresa u organización declara que tiene autoridad para actuar en nombre de esa entidad y que dicha entidad acepta este acuerdo su uso del servicio contenido del servicio el contenido del servicio incluye vídeos audio por ejemplo música y otros sonidos gráficos fotos texto como comentarios y guiones marca incluidos nombres comerciales marcas comerciales marcas de servicio logotipos características interactivas software métricas y otros materiales ya sea que los proporcione usted youtube o un tercero colectivamente contenido el contenido es responsabilidad de la persona o entidad que lo proporciona al servicio youtube no tiene la obligación de alojar o publicar contenido si ve algún contenido que cree que no cumple con este acuerdo incluso al violar las pautas de la comunidad o la ley puede informarnos cuentas de google y canales de youtube puede utilizar partes del servicio como navegar y buscar contenido sin tener una cuenta de google sin embargo necesita una cuenta de google para utilizar algunas funciones con una cuenta de google puede que le gusten vídeos suscribirse a canales crear su propio canal de youtube más puede seguir estas instrucciones para crear una cuenta de google la creación de un canal de youtube le dará acceso a características y funciones adicionales como cargar vídeos hacer comentarios o crear listas de reproducción donde estén disponibles aquí hay algunos detalles sobre cómo crear su propio canal de youtube para proteger su cuenta de google mantenga su contraseña confidencial no debe reutilizar la contraseña de su cuenta de google en aplicaciones de terceros obtenga más información sobre cómo mantener segura su cuenta de google incluido qué hacer si se entera de un uso no autorizado de su contraseña o cuenta de google su información nuestra política de privacidad explica cómo tratamos sus datos personales y protegemos su privacidad cuando utiliza el servicio el aviso de privacidad de youtube equips proporciona información adicional sobre nuestras prácticas de privacidad que son específicas de youtube equips procesaremos cualquier contenido de audio o audiovisual que subas al servicio de acuerdo con los términos de procesamiento de datos de youtube excepto en los casos en los que hayas subido dicho contenido para fines personales o actividades domésticas obtenga más información permisos y restricciones puede acceder y utilizar el servicio según esté disponible siempre que cumpla con este acuerdo y la ley aplicable puede ver o escuchar el contenido para su uso personal y no comercial también puede mostrar vídeos de youtube a través del reproductor de youtube incrustable las siguientes restricciones se aplican a su uso del servicio no tienes permitido acceder reproducir descargar distribuir transmitir difundir mostrar vender licenciar alterar modificar o utilizar cualquier parte del servicio o cualquier contenido excepto a según lo expresamente autorizado por el servicio o b con el permiso previo por escrito de youtube y si corresponde de los respectivos titulares de derechos eludir deshabilitar comprometerse fraudulentamente con o interferir con cualquier parte del servicio o intentar hacer cualquiera de estas cosas incluidas las funciones relacionadas con la seguridad o las funciones que a impiden o restringen la copia u otro uso del contenido o b limitar el uso del servicio o contenido acceder al servicio utilizando cualquier medio automatizado como robots redes de bots o scrapers excepto a en el caso de motores de búsqueda públicos de acuerdo con el archivo robots.txt de youtube o b con el permiso previo por escrito de youtube recopilar o recopilar cualquier información que pueda identificar a una persona por ejemplo nombres de usuario o rostros a menos que esa persona lo permita o lo permita la sección 3 anterior utilizar el servicio para distribuir contenido promocional o comercial no solicitado u otras solicitudes masivas o no deseadas causar o alentar cualquier medición inexacta de la participación genuina del usuario con el servicio incluso pagando a las personas o brindándoles incentivos para aumentar las vistas los me gusta o los disgustos de un video o para aumentar los suscriptores de un canal o manipular las métricas de cualquier manera hacer un mal uso de cualquier proceso de denuncia señalización queja disputa o apelación incluso haciendo presentaciones infundadas vejatorias o frívolas realizar concursos en oa través del servicio que no cumplan con las políticas y pautas de concursos de youtube usar el servicio para ver o escuchar contenido que no sea para uso personal y no comercial por ejemplo no puede proyectar vídeos públicamente ni transmitir música desde el servicio utilizar el servicio para a vender cualquier publicidad patrocinio o promoción colocados en alrededor o dentro del servicio o contenido que no sean los permitidos en las políticas de publicidad en youtube como la colocación de productos en conformidad o b vender publicidad patrocinios o promociones en cualquier página de cualquier sitio o aplicación que solo contenga contenido del servicio o donde el contenido del servicio sea la base principal para dichas ventas por ejemplo vender anuncios en una página web donde youtube los vídeos son el principal atractivo para los usuarios que visitan la página web reserva el uso del servicio no le otorga la propiedad ni los derechos sobre ningún aspecto del servicio incluidos los nombres de usuario o cualquier otro contenido publicado por otros o youtube desarrollar mejorar y actualizar el servicio youtube cambia y mejora constantemente el servicio como parte de esta evolución continua podemos realizar modificaciones o cambios a todo o parte del servicio como agregar o eliminar características y funcionalidades ofrecer nuevos contenidos o servicios digitales o descontinuar los antiguos también es posible que necesitemos alterar o descontinuar el servicio o cualquier parte de él para realizar mejoras de rendimiento o seguridad realizar cambios para cumplir con la ley o prevenir actividades ilegales o abuso de nuestros sistemas estos cambios pueden afectar a todos los usuarios a algunos usuarios o incluso a un usuario individual cuando el servicio requiere o incluye software descargable como la aplicación youtube estudio ese software puede actualizarse automáticamente en su dispositivo o una vez que haya una nueva versión o función disponible sujeto a la configuración de su dispositivo si realizamos cambios materiales que afecten negativamente su uso del servicio le avisaremos con una antelación razonable excepto en situaciones urgentes como prevenir abusos responder a requisitos legales o abordar problemas de seguridad y operatividad también le brindaremos la oportunidad de exportar su contenido desde su cuenta de google usando google takeout sujeto a las leyes y políticas aplicables su contenido y conducta carga de contenido si tiene un canal de youtube es posible que pueda cargar contenido en el servicio puede utilizar su contenido para promover su negocio o empresa artística si elige cargar contenido no debe enviar al servicio ningún contenido que no cumpla con este acuerdo incluidas las normas de la comunidad de youtube o la ley por ejemplo el contenido que envíe no debe incluir propiedad intelectual de terceros como material con derechos de autor a menos que tenga el permiso de esa parte o esté legalmente autorizado para hacerlo usted es legalmente responsable del contenido que envía al servicio podemos utilizar sistemas automatizados que analizan su contenido para ayudar a detectar infracciones y abusos como spam, malware y contenido ilegal derechos que concede conserva los derechos de propiedad sobre su contenido sin embargo, le exigimos que otorgue ciertos derechos a youtube y a otros usuarios del servicio como se describe a continuación licencia de youtube al proporcionar contenido al servicio usted otorga a youtube una licencia mundial no exclusiva libre de regalías sublicenciable y transferible para usar ese contenido incluso para reproducir distribuir preparar trabajos derivados exhibirlo y ejecutarlo en relación con el servicio y el negocio de youtube y sus sucesores y afiliados incluso con el propósito de promover y redistribuir parte o todo el servicio licencia para otros usuarios también otorga a los demás usuarios del servicio una licencia mundial no exclusiva y libre de regalías para acceder a su contenido a través del servicio y para usar ese contenido incluso para reproducir, distribuir, preparar trabajos derivados, mostrarlos y ejecutarlos solo según lo habilitado por una función del servicio como reproducción de video o incrustaciones para mayor claridad esta licencia no otorga ningún derecho o permiso para que un usuario haga uso de su contenido independientemente del servicio duración de la licencia las licencias otorgadas por usted continúan durante un periodo de tiempo comercialmente razonable después de que elimine o elimine su contenido del servicio sin embargo, usted comprende y acepta que youtube puede retener, pero no mostrar, distribuir o realizar copias del servidor de sus videos que hayan sido eliminados o eliminados derecho a monetizar usted otorga a youtube el derecho a monetizar su contenido en el servicio y dicha monetización puede incluir mostrar anuncios en el contenido o dentro de él o cobrar a los usuarios una tarifa por el acceso este acuerdo no le da derecho a ningún pago a partir del 18 de noviembre de 2020 cualquier pago que pueda tener derecho a recibir de youtube en virtud de cualquier otro acuerdo entre usted y youtube incluidos, por ejemplo, pagos en virtud del programa de socios de youtube, membresías del canal o superchat se tratará como regalías si así lo exige la ley, google retendrá los impuestos de dichos pagos eliminación de su contenido puede eliminar su contenido del servicio en cualquier momento también tiene la opción de hacer una copia de su contenido antes de eliminarlo debe eliminar su contenido si ya no tiene los derechos requeridos por estos términos eliminación de contenido por youtube si alguno de su contenido uno, infringe este acuerdo dos, puede causar daño a youtube nuestros usuarios o terceros nos reservamos el derecho de eliminar parte o la totalidad de dicho contenido a nuestra discreción le notificaremos el motivo de nuestra acción a menos que creamos razonablemente que hacerlo a, infringiría la ley o las instrucciones de una autoridad de aplicación legal o de otro modo arriesgaría la responsabilidad legal de youtube o nuestros afiliados b, comprometería una investigación o la integridad o el funcionamiento del servicio c, causaría daño a cualquier usuario otro tercero, youtube o nuestros afiliados puede obtener más información sobre la denuncia y el cumplimiento incluido como apelar en la página solución de problemas de nuestro centro de ayuda advertencias por incumplimiento de las normas de la comunidad youtube opera un sistema de advertencias con respecto al contenido que infringe los lineamientos de la comunidad de youtube cada advertencia viene con diversas restricciones y puede resultar en la eliminación permanente de su canal de youtube una descripción completa de como una advertencia afecta tu canal está disponible en la página de conceptos básicos de las advertencias de los lineamientos de la comunidad si cree que se emitió una advertencia por error, puede apelar aquí si su canal ha sido restringido debido a una advertencia, no debe usar otro canal para eludir estas restricciones la violación de esta prohibición es un incumplimiento sustancial de este acuerdo y google se reserva el derecho de cancelar su cuenta de google o su acceso a todo o parte del servicio protección de derechos de autor proporcionamos información para ayudar a los titulares de derechos de autor a administrar su propiedad intelectual en línea en nuestro centro de derechos de autor de youtube si cree que se han infringido sus derechos de autor en el servicio envíenos un aviso respondemos a los avisos de presuntas infracciones de derechos de autor de acuerdo con el proceso en nuestro centro de derechos de autor de youtube donde también puede encontrar información sobre cómo resolver una advertencia por derechos de autor las políticas de youtube prevén la terminación, en circunstancias apropiadas, del acceso de infractores reincidentes al servicio suspensión y cancelación de la cuenta terminaciones por su parte puede dejar de usar el servicio en cualquier momento siga estas instrucciones para eliminar el servicio de su cuenta de google, lo que implica cerrar su canal de youtube y eliminar sus datos también tiene la opción de descargar primero una copia de sus datos terminaciones y suspensiones por youtube youtube se reserva el derecho de suspender o cancelar su cuenta de google o su acceso a todo o parte del servicio si, a, incumple material o repetidamente este acuerdo b, estamos obligados a hacerlo para cumplir con un requisito legal o una orden judicial o, c, creemos razonablemente que ha habido una conducta que crea, o podría crear, responsabilidad o daño a cualquier usuario otro tercero, youtube o nuestros afiliados aviso de terminación o suspensión le notificaremos el motivo de la rescisión o suspensión por parte de youtube, a menos que creamos razonablemente que hacerlo a, violaría la ley o las instrucciones de una autoridad de aplicación legal b, comprometería una investigación c, pondría en peligro la integridad, el funcionamiento o la seguridad del servicio o, d, causaría daño a cualquier usuario, otro tercero, youtube o nuestros afiliados efectos de la suspensión o cancelación de la cuenta si su cuenta de google se cancela o su acceso al servicio está restringido puede continuar usando ciertos aspectos del servicio como solo visualización, sin una cuenta y este acuerdo continuará aplicándose a dicho uso si cree que la terminación o suspensión se ha cometido por error puede apelar utilizando este formulario acerca del software en el servicio software descargable cuando el servicio requiere o incluye software descargable como la aplicación youtube studio a menos que ese software se rija por términos adicionales que otorguen una licencia youtube le brinda una licencia personal mundial, libre de regalías no asignable y no licencia exclusiva para utilizar el software que le proporciona youtube como parte del servicio esta licencia tiene el único propósito de permitirle usar y disfrutar de los beneficios del servicio proporcionado por youtube de la manera permitida por este acuerdo no se le permite copiar, modificar, distribuir, vender o arrendar ninguna parte del software ni realizar ingeniería inversa o intentar extraer el código fuente de ese software a menos que las leyes prohíban estas restricciones o tenga el permiso por escrito de youtube código abierto es posible que algunos programas utilizados en nuestro servicio se ofrezcan bajo una licencia de código abierto que ponemos a su disposición puede haber disposiciones en una licencia de código abierto que anulen expresamente algunos de estos términos así que asegúrese de leer esas licencias otros términos legales exención de responsabilidad de la garantía diferente que sea expresamente indicado en este acuerdo o según lo requiera la ley el servicio se proporciona tal cual y youtube no hace ningún compromiso o garantía específica acerca del servicio por ejemplo, no ofrecemos ninguna garantía sobre a. el contenido proporcionado a través del servicio b. las características específicas del servicio o su precisión, fiabilidad, disponibilidad o capacidad para satisfacer sus necesidades o. c. que cualquier contenido que envíe será accesible en el servicio b. limitación de responsabilidad excepto a lo requerido por la ley aplicable youtube, sus afiliados, funcionarios, directores, empleados y agentes no serán responsables de ninguna pérdida de beneficios, ingresos, oportunidades de negocios, buena voluntad o ahorros previstos b. pérdida o corrupción de datos b. pérdida indirecta o consecuente b. daños punitivos causados por b. errores, errores o inexactitudes en el servicio b. lesiones personales o daños a la propiedad que resulten de su uso del servicio b. cualquier acceso o uso no autorizado del servicio b. cualquier interrupción o cese del servicio b. cualquier virus o código malicioso transmitido a través del servicio por cualquier tercero b. cualquier contenido ya sea enviado por un usuario o youtube, incluyendo su uso del contenido b. y barra o la eliminación o no disponibilidad de cualquier contenido b. esta disposición se aplica a cualquier reclamo b. independientemente de si el reclamo afirmado se basa en garantía, contrato, agravio o cualquier otra teoría legal b. la responsabilidad total de youtube y sus afiliados por cualquier reclamo que surja del servicio o está relacionado con el servicio se limita al mayor de a. la cantidad de ingresos que youtube le ha pagado por su uso del servicio en los 12 meses antes de la fecha de su aviso por escrito a youtube del reclamo b. us500 indemnidad b. en la medida en que lo permita la ley aplicable b. usted acepta defender, indemnizar y eximir de responsabilidad a youtube, sus afiliados, funcionarios, directores, empleados y agentes, de y contra todos y cada uno de los reclamos, daños, obligaciones, pérdidas, responsabilidades, costos o deudas y gastos, incluidos, entre otros, los honorarios de abogados, que surjan de y su uso y acceso al servicio. b. su violación de cualquier término de este acuerdo b. su violación de cualquier derecho de terceros, incluidos, entre otros, cualquier derecho de autor, propiedad o derecho de privacidad o, if, cualquier reclamo de que su contenido causó daños a un tercero b. esta obligación de defensa e indemnización sobrevivirá a este acuerdo y su uso del servicio b. enlaces de terceros b. el servicio puede contener enlaces a sitios web de terceros y servicios en línea que no son propiedad ni están controlados por youtube youtube no tiene control y asume responsabilidad por dichos sitios web y servicios en línea esté atento cuando abandone el servicio le sugerimos que lea los términos y la política de privacidad de cada sitio web y servicio en línea de terceros que visite a cerca de este acuerdo cambio de este acuerdo podemos cambiar este acuerdo por ejemplo 1. para reflejar cambios en nuestro servicio o en la forma en que hacemos negocios por ejemplo cuando agregamos nuevos productos o funciones o eliminamos los antiguos 2. por motivos legales, reglamentarios o razones de seguridad o 3. para prevenir abuso o daño si cambiamos materialmente este acuerdo le avisaremos con una antelación razonable y le daremos la oportunidad de revisar los cambios excepto 1. cuando lancemos un nuevo producto o función o 2. en situaciones urgentes como prevenir el abuso continuo correspondiendo a requerimientos legales si no está de acuerdo con los nuevos términos debe eliminar cualquier contenido que haya subido y dejar de usar el servicio continuación de este acuerdo si su uso del servicio finaliza los siguientes términos de este acuerdo continuarán aplicándose a usted otros términos legales acerca de este acuerdo y las licencias otorgadas por usted continuarán como se describe en duración de licencia separación si resulta que un término en particular de este acuerdo no es ejecutable por cualquier motivo esto no afectará a ningún otro término sin renuncia si no cumple con este acuerdo y no tomamos medidas inmediatas esto no significa que estamos renunciando a cualquier derecho que podamos tener como el derecho a tomar medidas en el futuro interpretación en estos términos incluir o incluir significa incluir pero no limitarse a y los ejemplos que damos son para fines ilustrativos ley aplicable todos los reclamos que surjan de o estén relacionados con estos términos o el servicio se regirán por la ley de California excepto las reglas de conflicto de leyes de California y se litigarán exclusivamente en los tribunales federales o estatales del condado de Santa Clara, California UU Usted y YoTube dan su consentimiento a la jurisdicción personal en esos tribunales limitación de la acción legal usted y YoTube aceptan que cualquier causa de acción que surja de o esté relacionada con los servicios debe comenzar dentro de un uno, año después de que la causa de acción se cumpla de lo contrario, dicha causa de acción está permanentemente prohibida efectivo a partir del 5 de enero de 2022 esto es todo en cuanto a las nuevas políticas que entrarán en vigor en próximo año si quieres seguir informado mantente al tanto con este canal porque siempre estoy subiendo los nuevos cambios que hace la plataforma de YouTube gracias por ver el video cualquier dudas o comentario déjalo debajo